en todo el mundo. Esto lo determinó este organismo internacional y fue comunicado recientemente por su director general. ¿Qué es lo que pasa en los centros de vacunación? Porque claramente las personas siguen inoculándose con los refuerzos de la vacuna contra el COVID-19 y específicamente vamos a ver ahora qué es lo que está ocurriendo en este sentido la ciudad de Paraná. Por eso rápidamente establecemos el contacto con nuestro móvil allí trabajando en vivo. Como siempre, Lissandra Dietler que tiene más precisiones respecto de cómo se está trabajando aquí en la capital provincial. Lissandra, te escuchamos. Adelante. Es así. Aquí nos encontramos nosotros en la clínica escolar de la ciudad de Paraná ubicada en calle Santa Fe porque vamos a hablar justamente de esto, de vacunación, de vacunación antigripal, de vacunación contra el COVID, también contra la neumonía y es por eso que nos acompaña Soraya Martínez, enfermera de este lugar. Bueno, ¿cómo viene el ritmo, el trabajo también de la vacunación? ¿Cómo te va? Buenos días. Desesperante. Realmente muy buena la aceptación. Continuamos con la vacunación COVID y la antigripal y muy buena la aceptación. La demanda es muchísima. Hoy en día, ¿qué es lo que más se está aplicando? Y hoy en día, antigripal. Toda la gente anda dando vuelta buscando la vacuna antigripal. Bueno, hace un tiempo había faltantes sobre todo para personas mayores de 65 años. ¿Cuál es la situación hoy? Sí, continuamos con faltantes de esa vacuna. Ayer se recibió una tanda y así como se recibió a la tarde, ya no contábamos casi con dosis. Así que desde el Ministerio de Salud se emitió una circular donde nos autoriza a aplicar la otra vacuna que es para el resto de la población de 2 a 64 años a los adultos mayores que quieran vacunarse contra la gripe. Perfecto. Es un buen dato para la gente sobre todo mayor que por ahí está buscando donde hay vacuna y no consigue. Sí, exactamente. Para la gente mayor que no consigue la vacuna Fluctvir, que sería la marca, y se quiera vacunar, no quiera esperar más tiempo, se puede vacunar con la otra vacuna, Intivac se llama. No hay ningún tipo de inconveniente. ¿Es una sola dosis también? Sí, son dosis anuales. Sí, sí. Bien, acá en la clínica escolar, ¿en qué horarios vacunan? De 8 a 18 horas, todos los días, de lunes a viernes. Perfecto. ¿Y deben venir con alguna documentación? Los de 2 años a 64 con prescripción médica para la vacuna antigripal. De 65 años para arriba no necesitan prescripción médica porque ya entraría por calendario, sería. Y aprovechamos esa oportunidad para completar los esquemas o para iniciar esquemas de neumonía. Claro. Bueno, ¿qué es lo que observan con respecto a esto, a los esquemas? Por ejemplo, la vacuna contra COVID. ¿Qué dosis se está aplicando? ¿Sigue viniendo la gente? Lo que decía hoy de mañana, la gente adulta es la que mejor aceptación tiene para la vacuna COVID. Ellos ya van por, en algunos casos, el refuerzo anual que a partir de ayer se puede hacer. Ellos, todo el esquema completo. Todavía seguimos teniendo recelo con el tema de los pediátricos, que muchos padres esperan que lo autorice el pediatra a vacunarse. Y el resto de la población que también, primer y segundo refuerzo y ya no quiere hacerse más. Este refuerzo anual, por ejemplo, te pusiste la última dosis, ¿cuánto tiempo tenés que esperar? Cuatro meses de la última dosis y ya se hace el refuerzo anual. ¿Alguna indicación, alguna recomendación? No, no, ninguna. Han tenido muy buena aceptación, tanto las vacunas COVID, de todas las marcas, así que ninguna recomendación por suerte. Y eso también es el mismo horario y los mismos días. Lo mismo horario y los mismos días, sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por venir. Bueno, un poco la situación de la vacunación. Hoy en día la vacunación antigripal es lo más pedido, la mayor demanda está ahí. Y ese dato, ¿no?, que recordábamos junto a Soraya, que hace algunos días no había vacunas para mayores de 65 años. Bueno, ahora se puede aplicar el otro tipo de vacunas para toda la comunidad. Así que aquí en la clínica escolar, lo decíamos, ubicada sobre calle Santa Fe, de 8 a 18 horas. Entonces la gente puede venir a vacunarse. Aprovecharlo. Gracias, Lisandra, por la información. Hasta luego. Hasta luego. Nuevos casos de dengue en Entre Ríos. El Ministerio de Salud de Entre Ríos informó sobre nuevos casos de dengue en el territorio provincial. En su último reporte, indicó que hay 458 casos, de los cuales 70 son importados y 384 autóctonos. El último informe de la situación epidemiológica marcaba 382 casos, con lo cual ahora son 76 los nuevos infectados. El monitor sigue señalando que el departamento Paraná es el más afectado con 369 casos, que se distribuyen en 347 autóctonos y 20 importados. Incendios en el Delta han muerto unas 83 especies. Un equipo de la Universidad del Litoral cuantificó el desastre de los fuegos en las islas del Paraná. Cadáveres y destrucción total o parcial de nidos y refugios, especialmente de anfibios, reptiles, aves y mamíferos, como también de flora nativa. Dicho estudio indica que el fuego afectó a 83 especies animales y vegetales de la región. Se trata de un estudio inédito de campo en la zona de los humedales de Paraná Medio, entre las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, que llevó largos meses de investigación, en los que cuantificaron la destrucción causada por el fuego en las islas, detallando el desastre ecológico en la fauna y flora de la región. Entre Ríos pone en marcha el libro Sueldo Digital. En ese marco, la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, recibió a las autoridades nacionales de la AFIP, luego de que se firmara un convenio con la Secretaría de Trabajo de la provincia, que permitirá incorporar tecnología y poner en marcha el libro de sueldos digital. El mismo servirá para que las empresas que se desempeñan en la provincia cumplan en un único trámite con sus...